Una partida de juego de armas que vamos a jugar en Modern Warfare 2 Y claro, pues para un video de YouTube no vamos a reaccionar aquí Eh... a ver que... a ver cómo es A ver cómo es A ver que... que nos encontramos Todo va a ser verlo tal cual O sea, darle a jugar y verlo Yo no he visto nada, o sea Prácticamente... Sí, sí que es un juego de armas Sé lo que es Porque ya lo he jugado en otros Call of Duty anteriores y todo eso Pero... de este... no, nuevo No sé si voy a quedar último, no sé si voy a quedar primero No sé si voy a quedar top, no tengo ni idea Eh... acabo de calentar en una partida de calentamiento iba a decir De... De competitivo Eso Y bueno, en 10 segundos empieza la partida Va a ser tal cual, no voy a ni editarlo Va a ser Hacer la partida esta y subirla a YouTube ¿Por qué? Porque quiero que veáis mi reacción Quiero que veáis... Eh... Cómo se me da juego de armas Como... No sé, para que... Los que no la... no la hayáis visto Es que... ¿Ahora qué? Con una escopeta Lo que... A ver Es mi opinión, eh Lo de que no tenga armas secundarias Vale Mmm... Es un juego de armas Pero que no pongan... No pongan nada O sea, voy muy lento Si voy con una escopeta Yo que sé, un cuchillo O sea, es que eso no es... No es gran cosa Ahora he tenido suerte Incluso ¿Veis? Yo pondría pues yo que sé Un cuchillo O los puños Los puños también los pueden perder Los puños ¿Por qué los puños? Porque así puedo correr más rápido El tiempo Será súper complicado Un arma semi-automática Ay, mía Esta es la que no me pondría Pero bueno Ni para parto Ni para no Eh... Bueno Eh... Creo que no lo he dicho Pero... Acaba todo Muerto Eh... Si os gustan vídeos como este Que creo que es... Broder, tío Están todos campeando Si os gustan vídeos como este De que queráis que eso A yo que sé Más partidas de juego de armas O... Si yo la voy a cambiar Automática Bueno Eh... Si queréis que suba más Buah Ya tiro tú Si queréis que suba Más Contenido de Call of Duty En general O sea Call of Duty me refiero A... A Warzone 2 Eh... Yo que sé Call of Duty móvil Si queréis que suba algún gameplay Que hace un montón Que no lo juego También es verdad Eh... Yo que sé Lo que queráis ¿Qué gusto? O sea que era una pistola normal Pues solo Me lo tenéis que decir Vale No tengo ningún problema Eh... Pero eso Está bastante guapo, eh En verdad O sea Lo que lo veo Mmm... Mapas muy grandes Para un juego de armas Pero bueno Está guay Sí que es verdad Que hay mucho campero, eh Pero bueno Eso en el juego No tiene la culpa O sea que O sea que no pasa nada A ver Con una MP7 Una Bell 5 Una Bell 56 Una Bell 46 Una MP7 De toda la vida Vamos Soy malísimo Es que cuando no llevo Un cuchillo de secundaria Para correr Tío Eso me molesta ¿Pero qué hago yo Con un misil? ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Que lo lanzas? Uh Pues sí que va con un misil, eh Un misil Que va como un misil Toma Por curioso Vale Pues A ver si me consigo Hacer alguna kill Uy Ha ascendido A milagro del señor Este no es el que mató yo antes Eh Va a ser un vídeo Sin editar ¿Vale? Ya sé que Anteriores vídeos Que he subido Pues El anterior Específicamente Que sí que lo Va a tirar O Sí que lo había editado Así con el Con el Adobe Pero es que Encima no me salió bien O sea No Yo le puse text Estos Y no salían contentos Bueno Problemas de edición ¿No? Pero Por eso No es que no lo quiera editar Sino es que quiero Que veáis mi reacción El vídeo seguramente Vaya Uy que me salgo el mapa El vídeo seguramente Vaya a durar Máximo Ocho minutos Yo creo Pero bueno Es suficiente Para una partida De Juego de armas En el nuevo Call of Duty O sea Que de lujo Que de lujo Uy Latchman En el Warzone 2 Es bastante buena A ver La verdad es que No me estoy moviendo Mucho No me estoy moviendo Mucho por el mapa Pero bueno Lo que hay Juan como camper Pues yo también Ahí había un tío Rata ¿Para qué? Vaya potra Eh, eh Queda una baja Consíguela Madre Qué timador Tío Una baja Y mira Toma baja Ah, pero tengo arrojadizos Eh Eh, pues chavales La puedo ganar Uf No, no No la puedo ganar Hola, he ganado Chavales Qué buena, ¿no? La primera partida Tiro de juego de armas En el nuevo Call of Duty Mira, no ha llegado Ni a 8 minutos El vídeo Es increíble Mira, mira Ahí voy yo Ahí voy yo Toma Pues sí Está guapo Está guapo Lo que le veo Unos cuantos fallos Que os voy a comentar ¿Vale? O sea Está muy guapo El modo este En el modo de juego de armas Está guapo Porque a mí siempre me ha gustado Y tal Desde Black Ops 2 A ver En Black Ops 2 No subía vídeos Ni nada de eso Pero Pero yo lo jugué En la Play 3 Y estaba bastante guapo ¿No? Que es ahí cuando Le daba caña al cardo Bueno Siempre he jugado Juego de armas Siempre me ha encantado Este Está guapo Pues sí La verdad es que sí Lo recomiendo jugar Si tenéis el modo Warfare 2 Os recomiendo Que probéis El modo de juego este Lo que El problema Que le veo es Dos cosas ¿Vale? Uno Que sí que es un problema Que veo yo Que no tiene mucha lógica Ya me diréis vosotros Y la otra Es que hay mucho campero Hay mucha gente A ver Si es verdad que yo Siempre he estado ahora En los últimos En la última En el último tiempo de partida Siempre he estado ahí En esa En esa parte De ese edificio ¿No? Matando y tal Pero El único problema Que le veo Es que hay mucho campero Porque el otro El otro es Que yo creo que es un bug Porque dice Última baja ¿No? Se supone que Última baja Para ganar O sea Cuando tú tienes 16 kills Creo que es O 17 No 17 creo que no 16 Dice Última baja para ganar Que eso te lo dice Cuando tienes el cuchillo Que es la última arma Vale Pues cuando tú te haces La última baja No tiene sentido Que te Que Que no ganes todavía Que te tengas que hacer otra O sea Está como bug Creo yo No sé si lo van a dejar Así Pero creo yo Que está bug Porque Si dicen Que última baja Y yo me hago La última baja Tendría que ganar La partida ya Porque si Si hacen eso Me pueden ganar O sea Me pueden remontar Y Ganarme antes No tiene sentido Porque yo ya había sacado El último arma Yo espero Que lo arreglen Que arreglen Que arreglen Muchísimas bugs Como están haciendo Con otros Modos de juego Y otras armas Y cosas de estas ¿No? Espero que lo arreglen Si es un bug Claro Que no estoy seguro Yo creo que sí Que es un error No sé Pero bueno El juego El modo de juego Está bastante guapo Me lo esperaba peor Me lo esperaba peor La verdad Pero sí Lo único que haría yo Es yo que sé Que juntar En las lobbies estas Con gente más frenética Más Yo que sé Que se mueva más No que estén En una esquina Paraos Apuntando con el arma Como ratas Tío no Eso no Eso no Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Darle un like Si queréis más vídeos De Warzone 2 O Modern Warfare 2 Ya sabéis Me lo tenéis que decir Y Y yo os lo subo No tengo ningún problema Nos vemos Chao